¡Oye aquí! ¡Tugú! ¡Chin! ¡Tugú! ¡Ja, ja! ¡Ya la pibinche! ¡Tugú! ¡Eh! ¡Kulangoma! ¡Miala, miala! ¡Ne, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Kanunka ya teikon! ¡Bubura ya teikon! ¡Ni, kanunka! ¡Kanunka! ¡Kanunka! ¡Kanunka ya teikon! ¡Mianami al, manami! ¡Hani! ¡Malolo no! ¡Ruhama! ¡Aye, ay, ay! ¡Aga, aga! ¡Alaoka, waje! ¡Waziri el obiru, ¡Kof jojo! ¡Alaoka, mana lehegum! ¡Waziri karibu! Aduawinjo sigalagala Kaloka hogini Aduawinjo sigalagala Matamu mawakamu Arelo kitelo Nuwaziri Karibu Matamu wa matamu Karibu Matamu wa matamu Aduawinjo Wadiya matamama Aduawinjo Kanyo Kudasiri Kanyo Kanyo Saha Aie 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 waziri wete mpendwa Mujamuhuri wa Kenya Interlateral engineer Upiwa wandai Anawasiri sa hi Na vigelegele Nataka kila mutu kiona Hamesawa fika hapa Vigelegele Ikue juu Hako na viongosi Kutoka mbali mbali Leo kiniona Nimejivaa Kama mwesimewa hapa Kwa sababu mjumbe Hamesawa kuwa waziri Sasa vigelegele Waziri karibu Karibu waziri wetu Wajamuhuri wa Kenya Karibu waziri Ea loka Karibu waziri Kaziri waziri Waziri karibu Waziri karibu Waziri karibu Waziri Karibu waziri Mwaziri Nimejivaa Kwa waziri Vzigele Kuto Nimejivaa Sh هنا Arьте Mmerima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!